¡Hola! Mi nombre es Jessica Vega y bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, si eres nuevo aquí en el canal, te invito a que vayas y te suscribas para que puedas formar parte de esta bella y hermosa familia. El día de hoy les voy a enseñar una rica y muy fácil receta. Hoy vamos a hacer la famosísima receta de Pancake de Tik Tok. Pero van a decir, ¿cuál es la diferencia de todos los videos que hemos visto sobre esa receta? Pues la diferencia es de que la vamos a hacer un poquito más grande y además les voy a enseñar una rica y deliciosa bebida con cual la pueden acompañar súper bien. Así que, si te quieres enterar de cómo se hace esta rica y deliciosa receta, ¡sigue viendo el video! Antes de que comencemos, les voy a enseñar la receta original. Ahora sí, estos son los ingredientes y las cantidades exactas de la receta original, que es hecha en una tacita. Lo que hicimos aquí es duplicarla por el número de huevos que vamos a utilizar. De todas formas, si quieres las medidas de lo que yo voy a utilizar, te la voy a estar dejando por aquí. ¿Listo? ¿La tienes? Ahora sí, comencemos a mezclar. Para empezar vamos a hacer dos pasteles de diferente sabor. Uno va a ser de fresa y otro va a ser de chocolate. Así que vamos a empezar con el de fresa. Necesitamos un bowl para poder poner la mezcla y así se puede hacer el pastelito. También vamos a necesitar fresa, esa es fresa en polvo, de esas que viene aquí como el cacao en polvo, es lo mismo, pero de fresa. También azúcar, un poco de leche, huevos y sobre todo, el principal, la harina de trigo. Comencemos con esta preparación. Primero en el pavo vamos a colocar la harina, con mucho cuidado. Después vamos a colocar la fresa, el azúcar, la leche. Y los huevos los vamos a mezclar. Vamos a batir muy bien el huevo. Lo vamos a echar a la mezcla. Y lo vamos a batir. Aquí ya tengo mi batidora y lo vamos a comenzar a batir todo. Y así está la mezcla. Ahora lo vamos a llevar al microondas para que se haga. Ahí la ponemos. Ahora sí, vamos a esperar hasta que esté nuestro pastel. Ojo, mi microondas no agarra directamente los 8 minutos que deben de ser, así que le vamos a poner 5 minutos y luego 3 minutos. Interrumpimos este video para mandar los siguientes saluditos. Un saludo muy grande para Leonard Music. Por aquí encontrarás su link para que vayas y te suscribas. Abraham Arriaga. Igual aquí estará tu link para que vayas y te suscribas a su canal. Mate Juanca. Por aquí encontrarás su link para que cheques su contenido y te suscribas. Doble Z Adriano. Por aquí te dejo su link para que vayas y cheques su contenido. Y por último, pero no menos importante, un saludo para Di Seco. Espero que así se pronuncie de todas formas. Aquí te voy a estar dejando su link para que vayas y te suscribas a su canal. Bueno, estos fueron todos los saluditos de este video. Recuerda que si quieres un saludo, mándame en captura de pantalla de que estás suscrito a mi canal con las notificaciones activadas por DM a mi Instagram. Así que, sin más que decir, que continúe el video. Bueno, ahora sí comencemos el otro pastelito. Y este es de chocolate. Igual en el bowl vamos a empezar colocándole la harina. Y... Permítanme. Tuvimos que cambiar de estrategia. Ya que, sinceramente, es la primera vez que yo hago esto. Pero, ustedes, con el bowl que vayan a elegir, cálculen las cantidades que le vayan a poner y cuánto vayan a hacer de pastelito. Por favor, no sean como yo, no cálculo muy bien que digamos el espacio. Pero vamos a copar ese bowl de estrellita que está súper, súper cute. Le ponemos el cacao. El azúcar. La leche. Y ahora vamos a batir los huevos. Ya que está súper bien, lo agregamos. Vamos a cambiar de aspas a la batidora y lo vamos a mezclar todo. Ahora sí, agarramos nuestro boblecito. Y le vamos a echar la mesa. Vamos a dejarla así para que pueda esponjar. Y lo además lo vamos a poner en otro recipiente, no se preocupen. Vamos a ver qué tal quedó nuestro primer pastelito. ¡Wow! Ok. Déjenlo saco. Ahora, estos pastelitos que ya tenemos aquí, vamos a desmoldar el grande y lo vamos a aplicar en este platito. Con cuidado lo desmoldamos. Ya que ya está frío, empieza la parte divertida. Vamos a agarrar chantilly y se lo vamos a poner por encima. Listo. Ahora le voy a poner croco en medio. Y a continuación le voy a poner un poco de granillo alrededor. Y listo. Terminamos el primer pastelito. Este es el pastel que le preparé a mi marido. Pónganme aquí en los comentarios qué les pareció este pastelito y de él una a cinco estrellitas, cuánto le darían a esta presentación. El de mi hija es un poquito más sencillo, que es este. Ahí ya solamente le vamos a poner chantilly. Le vamos a echar granillo alrededor. Y en el centro, granillo de colores. Y eso es todo para este rico y delicioso pastelito. Entonces, así es como quedó el pastelito de mi hija. Igual coméntame aquí abajito, de unas cinco estrellas, cuánto le das a este pastelito. Tenemos esta estrellita y la vamos a desmoldar de igual forma. Y ahora, a esta estrellita que es el mío, le voy a poner un betón de chocolate. Una espolvoreadita de azúcar, y granillos. Esta fue la combinación que a mí me gustó para mi pastelito. ¿Qué opinan? Este es el resultado de mi pastel. Coméntame aquí abajito, cuánto le das de una a cinco estrellitas. Y por último, este es el pastel de mi papá. Y aquí abajito. Una pizquita de chocolate. Lleva granillo. Y en el centro, lleva ralladura de coco. Y listo, este es el pastel para mi papá. Este es el pastel para mi papá. Ay, I'm sorry. Este es el pastel para mi papá. Coméntame aquí abajito, de una a cinco estrellas, cuántas me darías por este pastel. Y ya por último, y para acompañar estas delicias. En este vaso, previamente ya había puesto café. En los otros le vamos a echar cacao. Y revolvemos. Le ponemos azúcar. Y revolvemos. Y ahora les vamos a poner chantilly aquí. Vamos poquito y vamos echándole así. Con que recorremos así el cuchillito para darle la forma. ¿Saben de...? Para darle la forma en la orilla. Y les echamos granillo. Y ahora les ponemos... Un sorbetito. Y ahora sí, terminamos con este hermoso y chulo tutorial de cómo hacer un rico pastel. De hecho, cuatro pasteles. Y una rica y refrescante bebida para acompañar. Bueno, espero que te haya gustado bastante. Regálame un chulo y precioso like. No te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subo un nuevo video. Coméntame acá abajito qué otra receta te gustaría que estuviéramos intentando. O qué otra cosa les gustaría que estuviéramos haciendo aquí en el canal. Por aquí te voy a dejar mis redes sociales para que vayas y me sigas. Así que sin más que decir. Recuerda, cada día sucede algo maravilloso. Bye. Chau. Chau.